Hola, ya es domingo, domingo de Muro de Sorpresas. Vamos a ver si hoy nos toca una frase, si toca alguna anécdota o alguna pregunta que tengan para que les conteste. ¿Todavía es tu sueño entrevistar a Luis Miguel? Aquí está. Sí, todavía es mi sueño entrevistarlo. Es uno de mis artistas favoritos porque además crecí, crecí escuchando su música y creo que es mucho más por ese lado. Me trae muy buenos recuerdos. Todos sus discos de boleros me fascinan. Creo que muchos boleros los aprendí gracias a estas interpretaciones que hizo Luis Miguel. Y siempre he dicho, creo que Dios no le da alas a los alacranes porque imagínense que Luis Miguel cantara con algún instrumento, cantara tocando el piano, tocando la guitarra. Bueno, sería mil veces mejor, como en conjunto, un artista mucho más completo. Pero por supuesto no le estoy quitando méritos. Es un, para mí, es de las mejores voces que tiene nuestro país. Luis, me encantaría entrevistarlo. Es más, creo que he soñado muchísimas veces con que lo entrevisto y muchísimas veces con él. Y no importa que hoy ya esté un poquito mermado en cuanto a cuestiones físicas, ¿no? Pero pues semejante vida a nivel profesional y a nivel personal ha llevado. Entonces, sí, me encantaría. Me encantaría escuchar algo nuevo también de Luis Miguel. Creo que lo que más me gusta fue su disco de 20 años y todos los boleros. Muchos boleros los aprendí gracias a las interpretaciones que él hizo. Y me encanta. La verdad es que puedo pasar todo un día completo escuchando canciones de Luis Miguel y no me cansa. Entonces, sí, espero que algún día, algún día pudiera entrevistarlo o conocerlo. Y si no, me quedo con todas sus canciones y me quedo con esta idea mágica de cuando cantaba La Bikina, que para mí es cuando estaba en su mejor momento. Que tengan muy bonito domingo. Gracias por sus comentarios. Y aquí seguimos contestando todas sus preguntas. Gracias por su participación. Les mando un beso y bonita semana.